Muy buenas a todos gente, comenzamos con la campaña de Barbarroja, la última de la versión de Age of Empires, luego está la de los Conquistadores y el DLC. Había jugado un poquito, pero bueno, ahora sí, vamos a grabar el Sacro Emperador Romano. La leyenda de Federico Barbarroja, pues más vale que los invites a otra ronda, puede que incluso a dos, porque verás, es una gran historia. Pero bueno, todo en ese hombre era grandioso, Barbarroja fue un hombre de grandes apetitos, grandes ambiciones y una gran Barbarroja. Pero la pregunta, lo que tú te preguntas es, ¿bastó con eso? Basta la voluntad de un hombre para construir un imperio. Porque en esa época no existía aún el Sacro Imperio Romano, solo había un montón de delicosas ciudades-estado. Estos principados, durosamente leales, estaban más interesados por una confederación libre que por un imperio bonificado. Pero Barbarroja creía que él era emperador por voluntad divina, y tenía la intención de devolver su antigua gloria al Sacro Imperio Romano. Y si eso significaba acabar con todos los príncipes alemanes, pues que así fuera. Consigue cuatro de las seis reliquias. Muy bien. Todos a comer. A talar. Tuco tuyo me ve. Por aquí esto es talar. Y creo que estábamos en una posición ventajosa y no ventajosa. Eso es todo para allá. ¡Explorador! ¡Búscame por el mapa! La catapulta... La catapulta... La catapulta había deshecha. Lle manda también de explorador. Bueno. Necesito dos monjes al menos, ¿no? Para coger... ¡Ajá! ¡Tenemos el oro aquí, colega! ¡Casarnos, coño! Vale. ¡Vuelve! Voy a poner estos tres aquí. Y esto también. Y a proteger. Parece ser que tenemos un río por aquí. Y otro por ahí. Y este no sé si llevará también a algún lado. Tírate para acá. Muchos alimentos hace falta. Vale. Ya más o menos estamos establecidos. Tenemos otro puente con oro y tal. A la catapulta he encontrado los verdes. Pues venga. Un pequeño corte mientras que nos establecemos. Bueno, gente. Mi caballero sigue por aquí luchando. Ha aguantado la catapulta. Nada. No he conseguido hacer mucho. Y este no creo que dure más. ¡Oh! Acabado con él. Bueno, me he fortalecido aquí. Podría poner unas torretas aquí de mapa. Podría dejar ese oro y conseguirlo. Me he fortalecido también aquí. He puesto el castillo ahí. Y aquí otro en esta entrada. La que están liando, tío. Ah, pero... Joder, macho. Entra, saco. Entra, saco, hombre. Se han protegido como el culo. Este lo hace. Se han protegido bien. Y se han rodeado ahí. Bueno, y esto es para que lo pones aquí, colega. Castellito allí muy bien puesto. No me persigan a esos mierdas, hombre. Bueno, le he metido una paliza al amarillo, gente. Y todavía tiene aquí gente. Todavía tiene... A peña aquí trabajando. Se han llevado las reliquias. No había nada que hacer. Tengo este aquí talando todo. No me atacáis mierda. Atacarme esto. Tenía una reliquia no más. Bien, esta gente se han retirado. Han muerto y todo el que quedaba aquí talando. Se retira. Pero el amarillo no sé si es que como le han quitado... ...su reliquia, sigue vivo. Hasta que no le quiten su reliquia. Vamos a ir por los verdes. Había llegado un poco tarde. Se ha retirado. Ah, no, 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 no. No, a ellos al final. Vale, han muerto al final. ¿Dónde está el castillo de tombricones? Ah, tío, vale. Ahí os fuera, rato. Vamos a plantar un castillo en tormedio. Vale, tenemos una reliquia. Marchando a reliquia. Bueno, gente. Pues es otro que se le ha rendido. No me ha costado ni tiempo. No han venido los refuerzos. Mira, ahora llegan los refuerzos. Madre mía. Nada, mojé. Cógelas y al final... ...son los otros panolis. Reunión de tropas. Nada, a reunirnos hacia el último. Ha sido este cabroncete el que se ha llevado la reliquia. ¿Ya? Ah, pero si encima... Vaya, te la ponada. Si encima no tiene ni murallas ni nada. ¡A la ataque! ¡Ahí en medio! ¿Dónde vais, pingaos? Y nada. ¿Este gente no le han salido con un castillo? ¿En serio? ¿Solo monito? ¿Lo han perdido? ¿Dónde está el monito de los cabrones? Matarlos. ¡Muchasca! Fuente. Vamos a por allá. ¡Fácil matar a este gente con un pobre. Suéltala ahí porque al menos tienes que venir a por dos. ¿No? Vale, he pegado un pequeño corte porque sí. Fueron estos. No tenían castillo ni nada, pero sí tenían monje para llevarse dos reliquias. Joder, he estado detrás del castillo. ¡Tropa! ¡Desfilar! ¡Qué masacre! ¡Venga! desfila este el comandante y esta gente desfilando para pagar o le qué hacéis que hacéis protegernos coño que perro tío está patrullando se quedan de la formación que perro y vuelven a la formación jajajajaja que bueno tío ay 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 novato quita del medio novato capitán capitán que ya hemos ganado que no podemos volver a casa que nos esperen nuestras mujeres compañía todos largamos a casita 3 2 1 a entregar al recuperar las reliquias sagradas has recobrado el derecho a ser emperador del sacro imperio romano nos vemos en el siguiente capítulo barba roja era llamado el azote de europa pero era tan buen diplomático como guerrero unificó alemania con algo más que su espada creó un código legal conocido como bases territoriales ayudó a los necesitados fijando un precio oficial para el grano después de cada cosecha las provincias de alemania se convirtieron pronto en las más prósperas y poderosas de europa el sacro imperio romano tuvo tanto éxito que amplió enseguida sus fronteras el saludo el saludo el saludo el saludo el saludo el saludo